Vamos a aprovechar que estamos aquí, este nos está firmando para enviarle un mensaje a quienes nos ven, ¿sí? Entonces queremos decirle que esta sociedad, o bueno, es colectivo, ¿cómo le llamamos nosotros? Colectivo, colectivo. Colectivo, grupo, etc. Es un reencuentro, por decirlo así, de ex socios de una asociación que se llamó Azodiscol, es así, ¿no? Pero que ya no lleva ese nombre. Entonces, después de la pandemia, cuatro, cinco años de no vernos, nos volvimos a reunir hace un mes aproximadamente. Este es nuestro segundo encuentro aquí en la ciudad. Estamos aquí en la ciudad de Bogotá, nos reunimos aquí en carrera séptima con calle 48, ¿no? En la ciudad de Calciero. 48, ¿no? Entonces nos reunimos una vez al mes. Esto para las personas que nos ven, por primera vez en internet, ¿sí? Ya queremos decirle que, nada, pues este es un colectivo de amigos de la música, nos gusta la música. Y generalmente programamos una actividad. Hoy hablamos de la bullera colorada, pero de la próxima no sé quién vaya a participar, la maestra o yo no sé, alguno de ustedes coleccionistas, no lo sabemos. Vamos a conformar un correo para las personas que estén en Bogotá, quieran integrarse aquí, o sea, que quieran volver acá a esto, pues también lo pueden hacer, ¿no? Bienvenidos, así como los compañeros. ¿Qué hacemos aquí? Pues una actividad, una actividad de una, no sé, una charla, una conferencia, lo que sea. Tocamos, hoy no vinieron otros compañeros, tocamos, como estamos haciendo ahora. Y finalmente, pues, bailamos o conversamos. La pasamos una tarde musical, no hay problemas, esto se hace sin ánimo de lucro. Simplemente cada uno, pues, hace una fuente de diez mil besitos, se compran aguas, galletas, comidas, que ahorita vamos a... A repartir. Así, a ver si hay... Y ya, pues, compartimos, nos integramos, nos conocemos. De aquí salen buenas amistades, y en que donde hay música no puede haber cosas malas. Entonces queríamos enviarles ese mensaje. Maestro, ahora sí vamos con un referido de... De esto que es. Ven. ¡Viva! 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 Yo voy a ser que no te invasas que a ganar, que no vas a correr a su carina. No voy a ser que no te invasas que a ganar, que no vas a correr a su carina. No voy a ser que no te invasas que a ganar, que no vas a correr a su carina. No voy a ser que no te invasas que a ganar, que no te invasas que a ganar, que no te invasas que a ganar. No voy a ser que no te invasas que a ganar, que no vas a enjoying. ¡Oye! 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 Un detallito. Esto me hace acordar que yo la bailé y la escuché por primera vez con los maestros cuyo bodea Alberto Fernández Vidiola bien reformatillo, de los cuales sobreviven a eso. Alberto Fernández Vidiola. Hoy canta más alegre de mi señor, escucho la canción del arroyito y siento como brilla más el sol. Hoy canta más alegre de mi señor, escucho la canción del arroyito y siento como brilla más el sol. Estoy contento pero no sé qué es lo que siento. Estoy cantando como el río, como el hielo. Hoy canta más alegre de mi señor, escucho la canción del arroyito. Hoy canta más alegre de mi señor, escucho la canción del arroyito. Hoy canta más alegre de mi señor, escucho la canción del arroyito. Hoy canta más alegre de mi señor, escucho la canción del arroyito. Hoy canta más alegre de mi señor. Hoy canta más alegre de mi señor, escucho la canción del arroyito. Hoy canta más alegre de mi señor, escucho la canción del arroyito. Hoy canta más alegre de mi señor, escucho la canción del arroyito.